BESTIVICHO, BESTIVICHO Que buena es esta canción Para el norte, centro, sur y oriente peruano Aquí está El trabajo musical La nueva Loco, allá vienen aquí a dos retonas Es un buen teléfono Vienen enseñando que ponen el balde Yo ahorita tengo la pistola Seña esa pistola, pero yo la quiero usar Loco Callate, vos no puedes usarla Vos la manoseas No, vaya No, yo le voy a poner el balde y vos la manoseas Siempre te quieres ir con las cosas Yo le pongo el balde y vos la manoseas ¿Se te va a deslizar la pistola con esas zapas que andas? No hombre, como crees vos Es más, hagamos una cosa Vos la manoseas y yo la asalto Vaya Vaya, dámela Amiga, ¿qué te pasó? Me acaban de asaltar ¿De veras? ¿Te lastimaron? Sí ¿Y qué pasó? Me manosearon toda ¿Y te quitaron algo? El teléfono Y lo peor es que había escuchado una canción ¿De veras? ¿Y qué canción era? Cerveza de buenizoca Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza ¿Por qué llamaste? ¿Por qué llamaste? ¿Eso fue en la mina? A ver Ah, sí, hija Agarró la tabla Otro rollo Qué barbaridad Y... y... Pues que antes que hubieras pasado por ahí Me la hubieras pasado al teléfono Es que lo peor es que no haya como irme a mi casa Qué barbaridad Pero te puedo llevar en mi moto ¿De veras? Haría esto por mí Bueno, no tengo moto Pero te puedo llevar en mi bica ¿Qué parece? Lo haría por Wendy Luca no por mi no por buen dios vamos vamos tranquila para que no camines veniste para que no camines hasta abajo veniste ya si aqui estaba cerca ya veniste y porque no me llevas vos mejor no llevame es que ando nerviosa bueno vamos vamos ay dios mio ahi nos vamos a ir porque no puedo andar en vivo todavia vamos ay dios mio ay que mujer esta ay 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 espere no me usted y que peso usted que come mondongo y guineo con razon quitese ay usted pucha a usted como le agradezco que me haya traido pucha tita no hombre no se preocupe yo lo hago de todo corazon ay que bueno gracias a dios que me trajo si no se preocupe cuenteme y que hace usted aqui solita en esta casa tan grande pues yo voy a traer unas amigas a vivir conmigo aqui a la casa y a que se dedica usted bueno yo yo soy prepago de veras prepago ah disculpe si cuanto no a plazo fino ok 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 que es eso es que tengo algo que decirle que tiene usted tiene sida no 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 voy a ir a verlo ya regreso espereme unos 3 dias por lo menos ah ok esta bien 3 3 dias dijo yo pense que iba a tardar mas que que puedes ser ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Por qué está llorando? ¡Se me rompió! ¡Está hecho un pu! ¡No! ¡No! ¡Aca! ¡Pucha! ¡Usted pensé que nunca iba a volver! ¡Ay, disculpe! ¡Usted estaba llorando el niño! ¡Pucha! ¡Pero qué hijo está más mongolón! ¡Está más bonito! ¡Tanto! ¿Me lo puede tener? ¡Que voy a ir a comprar un pañal! ¡Este güero malcriado! ¡Tráigame! ¡Pucha! ¡La mujer ya se fue y me dejó con este güero mongolo aquí! ¡Vaya vos, güero! Y aparte de malcriado... ¡Que lleve! ¡Tara acá! ¡Cara acá! ¡Tara miado! ¡Mamá! ¿Cómo que va a ser de mamá? ¡Este va a ser de mamá! ¡Este güero malcriado es este cabezón! ¡Aviva este güero! ¡Mamá! 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 ¿Vamos a volver usted? ¡Más tarde regreso! ¡Cuídemelo! ¡Quiero ir a bailar! porque mis amigas me están esperando Es que quiero confesarle algo antes que vaya dígame que es que yo yo nunca he tenido un hijo y pues vamos a ver si pasa la prueba cuidando mi hijo sí pero es que porque no tratamos ahorita miren no, yo he ir porque mis amigas me están esperando entonces cuando yo regrese hablo con usted y así usted mira a ver si pasa la prueba cuidando a los niños Porque Yo no puedo darle un hijo a usted mientras usted no pueda cuidar niños. Me han dicho que... Pero callate, callate. ¿Y por qué me le pega el niño? No, es que tiene un zancudito ahí, mire, ve. Callate, callate, callate. Este niño llora bastante usted. ¿No será que usted me lo ha peinado? No, mire, que zancudote, mire, ve. ¿El niño estaba bien antes de que usted viniera? No, zancudote, para el chupacabra, no, hombre. Bueno, entonces, ¿qué hacemos usted? Pues, ya le dije, ¿me lo va a cuidar o no me lo va a cuidar? Dígame sí o no. Y me va a dar el chiquito, ¿cuá? ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo eso? El niño usted es. Ah, pues entonces, pase la prueba. Ok, está bien, váyase, pero venga ligero, porque este niño... Gracias. Así como... Váyase, no, no quiero... Bueno, nos vemos, ahí me cuida mi hijo. Ok, ya está. Quedando con este jolotón, yo, qué barbaridad. ¿Y ahora qué voy a hacer con este güiro tan mongolo, yo? Y no tardado se despierta este jolote. Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá, mirá. Ya, güiro, ya, levántate eso. Ey, güiro, me está golpeando, güiro. Ay, levántate, levántate. Ay, ey, levántate, güiro, ya, hombre, levántate. Este güiro es mongolo, mirá. El pelito de Free Fire, el chiquitín, ahí, el f***, mirá, mirá. O güiro, ¿y qué vamos a estar haciendo nosotros dos aquí? ¿Quieres salir? Debes estar con las tropas ahí de mongolo. ¿Quieres salir? Sí. Tu piso no te lo voy a dar, pero vamos a salir, ¿oíste? Veníte, pero vamos. No, chaca, quiere ganar de estar con esta mujer. Pero voy a conseguir el chiquito, vamos. Vaya, güiro, levántate, que vos ya estás bien, hombre. Sí, mire, tú toco ahora, ay, Dios mío. Ay, ay. Porque ya bastante, solo en la mina. Porque mi amorcito, se marchando lejos. Porque ya bastante, solo en la mina. Porque mi amorcito, se marchando lejos. Bueno, Mara, y esto es parte de lo que hemos hecho hoy. Espero que les haya gustado. Lo pueden seguir en la página como Best TV Show para todas las personas que lo quieran seguir y compartir los otros videos. Espero que les haya gustado lo que hizo el chiquito hoy. Una partecita de lo que hizo el chiquito hoy. Mamá chique. Bueno, esperamos entonces que les haya gustado. Lo hacemos para que usted entretenga y pueda pasar un momento agradable. ¿Verdad, Jocelyn? Y este es el programa Best TV Show. Best TV Show. Best TV Show.